Hola hijos de Sagan, ¿listos para este completamente cerebro? Mientras que las condiciones de la superficie de Venus hacen la hipótesis de vida en ella imposible, las nubes de Venus son otra historia. Sagan lo predijo así en un artículo junto a Harold Morwitz publicado en 1967, donde argumentaba como a pesar de las condiciones inhóspitas de la superficie del planeta, en estas nubes se podrían dar las condiciones oportunas para que la vida se abra a paso. Hoy, más de 50 años después, un equipo científico ha dado un importante paso en esa dirección, haciendo una vez más que salte la noticia por todas partes. Extra, extra, hayan posibles huellas de vida en Venus. ¿Es esto cierto? ¿Qué ha ocurrido? Pues les voy a contar todo esto y mucho más con el apoyo de un investigador que forma parte del equipo involucrado en esta noticia desde el Observatorio de ALMA, en Chile. Quédate hasta el final y no te pierdas nada. Así que siéntate en tu sofá favorito, relaja músculos y articulaciones, inhala grandes dosis de fosfina, ponte cómodo. Papi santo laia, te lo cuenta. Be ready, be pepper, porque you are going to flip it, tío. No hay duda, si preguntan por ahí, hacen una encuesta a científicos de todo el planeta, cuál sería el descubrimiento más importante de sus vidas, o incluso el que más desearían que pasara antes de morir, verían que en el top 3 está sin duda este. Este, encontrar vida fuera de la Tierra. Y es que todo lo relativo a la vida está envuelto en misterio. No se sabe cómo comenzó, no se sabe si podría haber otra forma de empezar. Es que realmente no se sabe nada, ni siquiera se sabe lo que es la vida. Es todo tan confuso. Todo lo que sabemos es que en la Tierra solo hay un tipo de vida, y no se ha visto vida en ningún lugar más allá de nuestro planeta. Entonces, ¿será que solo hay una? ¿Somos únicos en el universo? ¿Se creó aquí o viene de fuera? Nadie sabe. Hay tantas preguntas, y tan importantes, porque son directamente relativas a nuestra esencia, y al propio sentido de la vida. Y sin duda alguna, la mejor forma de ir dando respuestas a estas preguntas, es descubriendo vida. Ver vida en otro planeta, o fuera del sistema solar, sería grandioso. ¿Qué digo grandioso? Épico, histórico, legendario. Un paso importantísimo para entender mejor qué somos, saber más sobre nosotros mismos, nuestra naturaleza. Por eso, cuando salen este tipo de noticias, se los ponen los pelos de punta. Estamos hablando de algo muy bestia. Así que sabiendo esto, vamos a desarrollar esta noticia, y digerirla e intentar contextualizar. ¿Acaso es tan importante? ¿Sí? ¿No? Pues vamos con ello. Hoy se ha publicado en la revista Nature un artículo científico. Gas fosfina en las nubes de Venus. Un artículo que recoge una bella historia de descubrimiento. En enero de 2017, el telescopio James Clerk Maxwell en Hawái se dispone a una toma de datos. Cinco mañanas apuntando a nuestro planeta hermano, Venus. Una vez analizados los resultados, estos eran impactantes. Indicaban la posible presencia de fosfina en la atmósfera de Venus. Sí, fosfina, una molécula muy sencilla, muy simple y además tóxica. Formada por tres átomos de hidrógeno y uno de fósforo. Una molécula además muy reactiva y que a priori te podría parecer poco interesante. Pero te estarías equivocando y mucho, porque es una molécula que podría servir como biomarcador, es decir, como indicador de la presencia de vida en un planeta. Porque sí, no nos flipemos, estamos en la Tierra. Venus está en la loma, es muy lejos, pero muy lejos, hablamos de millones de kilómetros. Y a esta distancia, tú no esperes mirar y ver un animal saltando por Venus. Ya te digo yo que no va a ocurrir tampoco en exoplanetas que están a billones de kilómetros de aquí. En esos casos, la búsqueda de vida se hace de forma indirecta. Y en particular, en algo que es muy fácil de observar y estudiar desde la Tierra. Ahora, les hablo de la atmósfera del planeta. Los seres vivos, por vivir y hacer cosas de ser vivo, pues estamos modificando la atmósfera de nuestro planeta, con elementos que de otra forma no estarían ahí. El ser humano, por ejemplo, pues sería el metano de los pedos o el CO2 de la respiración. Si alguien observa la Tierra desde lejos y mide la composición de la atmósfera, podría ver actividad humana por nuestro sello, por nuestro impacto. Pues bien, a estos elementos que marcan la existencia de vida se les llama biomarcadores, ¿no? Pues parece sensato. Sin embargo, Venus no es cualquier planeta. Sí, hace tiempo pudo ser un paraíso para la vida, con agua y temperatura y atmósfera ideales. De hecho, es el planeta a priori más parecido a la Tierra, en tamaño. Además, el más cercano a nosotros, con una importante atmósfera. Aún así, no parece el lugar indicado para vivir. La atmósfera es muy densa y tóxica. Y es que en algún momento de la historia de Venus, ésta se convirtió en un infierno. Gases de efecto invernadero que elevaron la temperatura del planeta y lo transformaron en una olla presión. Hablamos de un lugar donde la temperatura es la más alta del sistema solar, superando los 400 grados en la superficie, más que Mercurio, que está mucho más cerca, y con una presión que es unas 100 veces mayor que nuestro planeta. Pues imagínate vivir ahí, con una atmósfera de CO2 con grandes nubes de ácido sulfúrico. Es decir, que es posiblemente el último lugar del mundo donde tú mirarías para buscar vida. ¿O no? Y es que la vida tiene eso, que se adapta a cualquier entorno. En la Tierra se ha encontrado vida en los lugares más inhóspitos, en el fondo de las fosas marianas, en casquetes polares, en ambientes ácidos. Incluso los tardígrados, que es una forma de vida muy primitiva, se ha visto que podrían sobrevivir incluso en el espacio exterior. Entonces, ¿no habrá encontrado la vida también algún tipo de refugio en Venus? Podría ser que sí, de hecho, como Sagan apuntó, no todo en Venus es tan terrible. En la atmósfera misma, a unos 50 kilómetros sobre la superficie, la temperatura ya no es tan tremenda, es de unos 30 grados. Y la presión es como aquí, a nivel del mar, en la Tierra. Además, tiene todo lo que se necesita para hacer fotosíntesis. CO2, agua, luz... ¿Qué puede salir mal? ¿No es esto acaso suficiente para que exista la vida? Pues sí, pero no te emociones, porque sería una vida, pues, muy diferente a la tuya y la mía. O al menos la mía, que vete a saber tú cómo vives. Una vida adaptada a las condiciones de allí. Lo cual nos plantea un bello panorama. Y si en lo que Venus fue endureciéndose como planeta, la vida, que entonces podría ser amplia y diversa, fue pereciendo, a la vez que buscando últimos refugios donde resistir, y así encontró en este espacio en las nubes el único clavo ardiendo al que agarrarse, puede ser fantasioso, pero podría ser. De hecho, algo así no es tan disparatado. Pues vayamos a por ello. ¿Qué habría que buscar? Pues seres capaces de vivir en un ambiente similar al de Venus, sin oxígeno. Son ambientes que se llaman anóxicos. Y un ser de este estilo tendría un metabolismo muy diferente al nuestro. Uno que no se conoce muy bien a la perfección, pero lo que sí se sabe es que suele estar acompañado de una molécula, la fosfina. Nuestra molécula, nuestra miga, formada por hidrógeno y fósforo. Pues ya lo tenemos. Porque esta molécula tiene todos los ingredientes que andamos buscando. Hay pocos mecanismos no biológicos que la pueden producir en grandes cantidades y además tiene un sello característico que permite ser observado desde la atmósfera. Es decir, la fosfina es un biomarcador. De ahí que científicos, astrónomos y astrobiólogos se hayan lanzado a buscar esta molécula en atmósferas de planetas como Venus. ¿Cómo se busca algo así? Pues fácil. La luz es una onda de electricidad y magnetismo. En general, la luz blanca, como la del sol, tiene vibraciones de muchísimas frecuencias, los colores, y van todas juntas. Esto es lo que se conoce como el espectro de la luz, las componentes de frecuencia. Porque cuando la luz atraviesa un gas, las moléculas del gas dejarán pasar todas las frecuencias, menos las que resuenen con ellas, que serán absorbidas. Lo que producirá cortes en el espectro de la luz. Ese tipo de luz no está pasando. Y esto está genial, porque viendo esos cortes, puedes conocer qué moléculas tenía ese gas en la atmósfera. Esta es una forma muy inteligente y muy útil de conocer la composición de atmósferas de estrellas o planetas muy lejanos, sin necesidad de ir allí, solo mirando su luz. Pues bien, viendo sus huecos, puedes conocer su composición. Y precisamente, esto es lo que se hizo con Venus. Y se obtuvo algo así. Un hueco maravilloso en la luz a una determinada frecuencia. Precisamente, una frecuencia de resonancia de la molécula de fosfina. La llamada transición rotacional 1.0 a 1,123 milímetros de longitud de onda. Pues te llevas un susto. Ojo, pero bueno, está bien. Ahora que toca comprobarlo. Así que llamaron a sus amigos de alma con mejor sensitividad que el telescopio de Hawái. ¿Y qué vieron? Pues prácticamente lo mismo. Un pico de absorción de nuevo en esa misma longitud de onda. Y a unas latitudes por debajo de los 60 grados. Así que bien, eso es lo que tenemos. Todo parece indicar que hay fosfina en la atmósfera de Venus. Y dado que es una molécula muy reactiva, que no perdura demasiado, tiene que haber algún tipo de mecanismo que la produzca de forma continua. Reponiendo, reemplazando las que se pierden. Pues hasta aquí, la seguridad que da el calor de la ciencia. A partir de aquí, solo sanas especulaciones que intentan responder a la pregunta. ¿Qué pinta aquí esta molécula? ¿Cómo ha llegado hasta allí? Y tras descartar uno y otros mecanismos posibles de forma natural en Venus, como volcanes, meteoritos, rayos y demás, se llega a una conclusión bastante clara. ¿O la fosfina se produce por algún mecanismo químico o geoquímico desconocido? ¿Hay algo que está pasando por alto? ¿Algún tipo de sorpresa? Y esto sería muy genial, muy interesante. ¿O realmente el mecanismo detrás es biológico? ¿Algún ser vivo lo está produciendo? Y esto sería la leche. De todo esto y alguna cosa más, he tenido la suerte de hablar con Sergio Martín, astrónomo de la colaboración ALMA en Chile, una vez que participó en este descubrimiento. Además, Sergio Martín es experto en bioquímica. Vamos con él. Pues muy buenas, Sergio. Muchas gracias por participar en esta pequeña entrevista. Me ha encantado, Javier. Bueno, cuéntanos un poquito. O sea, realmente estamos hablando de una noticia muy importante dentro del mundo de la astrobiología, ¿verdad? Efectivamente. Siempre que hablamos de marcadores biológicos o de indicadores de vida es sin duda una noticia importante. Siempre es un hito muy importante. Porque lo que se ha hecho es realmente detectarlo a través de los estudios de la atmósfera de Venus. ¿Pero cómo se estudia la atmósfera de Venus? ¿Cómo se hace esos estudios espectrales? Este tipo de estudios se hace, como tú dices, son los estudios espectrales, que es lo que denominamos espectroscopía. Entonces, esto es muy, muy parecido a cómo funcionan los aparatos de radio en un auto. Tenemos el sintonizador, vamos moviendo la frecuencia y a determinadas frecuencias nos aparece una emisora de radio. Exactamente lo mismo hacen las moléculas. A determinadas frecuencias generan emisión. Entonces, como nosotros sabemos a qué frecuencias emite cada una de las moléculas, podemos determinar qué es lo que estamos detectando. Y en este caso lo que estamos haciendo es ver lo que llamamos el espectro de absorción. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos el planeta muy caliente en la parte de atrás de las nubes. Entonces, ese planeta caliente está generando mucha radiación y lo que vemos es la absorción de estas moléculas de esa radiación. Entonces, vemos esa emisión del planeta y justo a esta frecuencia, en esta emisora de esta molécula, es donde observamos esta absorción. Y eso quiere decir que tenemos una nube que contiene esta molécula que está absorbiendo esa radiación del planeta. ¿Y por qué esa molécula es tan importante? Como decía, porque es un marcador biológico. Durante mucho tiempo, recuerdo alguna vez hablando con algún amigo, me hablaba sobre cómo estudiar la vida en el universo. Me decía, bueno, pero eso sería tan sencillo como buscar un marcador, buscar algo que te indique vida y detectarlo. La cuestión es, sí, qué es lo que te indica vida, qué es lo que te está indicando que hay ahí un organismo biológico que está jugando un papel. En el pasado, por ejemplo, se habló mucho del metano. El metano sabemos que lo producen los animales, pero después de unos ciertos estudios se vio que el metano también tenía orígenes geológicos, orígenes atmosféricos. Entonces, bueno, digamos que la detección de metano no era tan concluyente. En el caso de la detección de esta molécula, parece, de la fosfina, estamos hablando, parece que la fosfina es una molécula que realmente, al menos hasta donde sabemos ahora, pues solo puede tener un origen biológico dadas las abundancias que observamos en la atmósfera de Venus. Digamos que cuando la observamos, la observamos, medimos más o menos las partículas por millón que tenemos en la atmósfera y parece ser que cualquier otro mecanismo, digamos, geológico o cualquier otro mecanismo químico en la atmósfera produciría abundancias que son casi de un factor 10.000 más bajas. Entonces, el hecho de que sea tan abundante parece que podría ser un indicador de vida en la atmósfera de Venus. ¿Y esa molécula está permanente en la atmósfera o se está generando continuamente? O sea, ¿ese mecanismo que ha producido esta molécula está todavía habilitado en el planeta de Venus? Efectivamente, para tener este tipo de abundancias, digamos que uno las tiene que estar produciendo, las tiene que estar produciendo continuamente y expulsando a la atmósfera. O sea, que sería una cosa presente, no sería un vestigio de vida. ¿Y qué tipo de vida podría ser? Estamos hablando de vida bacteriana, de vida realmente, microorganismos en flotación en la atmósfera de Venus. Venus es un planeta extremadamente poco interesante para vivir. Si bien se le puso el nombre de la diosa de la belleza, si bien probablemente sea bello, pero no es un lugar ideal para vivir. O sea, en la superficie de Venus tenemos temperaturas tremendas por un efecto invernadero absolutamente increíble, ¿no? Y tenemos un entorno tremendamente ácido incluido en la atmósfera. Entonces, quizá la superficie de Venus no es tan ideal, pero por lo visto, en las capas altas de la atmósfera de Venus las temperaturas son más moderadas. Aún así, son unas condiciones de tremenda acidez. Entonces, no es sencillo para la vida, pero podría existir la presencia de bacterias, de organismos, o sea, de microorganismos en flotación en la atmósfera que estén produciendo esta producción de fosfina. ¿Y se ha descartado la existencia de formas de vida superior? O sea, ¿realmente la única posibilidad es que exista vida microbiana o es posible que esto abra las puertas a otro tipo de vida? Por el momento, lo único que se puede medianamente concluir es que sería una vida microbiana. Ir más allá ya sería, bueno, ya sería demasiado especular. De todas formas, lo que observamos en la Tierra es que la formación de esta fosfina es principalmente por microorganismos, no por presencia de vida más compleja. Entonces, bueno, por el momento, aún así, el hecho de ya solo la detección o la estimación de presencia de vida microbiana en Venus ya es un paso importante. O sea, ya solo la presencia de vida, aunque sea a nivel microscópico, ya te indica que la vida está ahí. Entonces, de ahí a desarrollarse a macroorganismos ya sería el siguiente paso, pero sería un paso potencial. ¿Y qué otras posibilidades hay? Es una hipótesis, ¿no?, de que haya vida microbiana. ¿Hay alguna otra hipótesis que se esté barajando? No, como te digo, la gente que ha publicado este, las personas que han publicado este estudio, pues han estado barajando otras posibilidades, las posibilidades de que no sea realmente, que no sea formado, no sea formado por vida microbiana, sino por otros mecanismos químicos en superficie, ya sea geológicos como incluso atmosféricos, pero hasta donde nosotros entendemos, hasta donde los modelos que, hasta donde pueden predecir los modelos que tenemos, pues la abundancia de esta molécula no debería ser tan alta si fuese por estos motivos no microbianos. Entonces, el hecho de que sea tan abundante parece que realmente apunta a la presencia de estos microorganismos en la atmósfera. ¿Y ahora qué vendría? ¿A partir de esta noticia qué investigaciones se podrían hacer al respecto? Buena pregunta. Ahí ya debería elucubrar un poco yo, pero bueno, supongo que esto se va a seguir por observaciones más profundas, probablemente, incluso desde ALMA, probablemente, y ya te digo que estoy elucubrando, pero probablemente se pueda reobservar, incluso tratar de hacer un pequeño mapa de Venus, a ver cómo se distribuye esta molécula en la atmósfera. Podría, ya te digo, de nuevo lucubrando generar misiones planetarias a Venus para el estudio de la atmósfera en in situ. Afortunadamente, una de las cosas buenas de las observaciones o del estudio planetario es que, al fin y al cabo, son sitios en los que todavía podemos llegar y tocar. Cuando uno está estudiando regiones de formación estelar a miles de años luz, bueno, eso es una cosa que tenemos, que es un poco, que a fecha de hoy es prohibitivo. Pero hoy en día sí sería factible plantearse una misión planetaria para hacer estudios in situ de este tipo de estos potenciales microorganismos. Perfecto, pues muchas gracias, Sergio. No sé si hay alguna cosa más que quieras comentar o que te consideres que sea importante o relevante. Hay que recordar que este tipo de estudios llevan un trabajo tecnológico por detrás muy importante. Esta molécula primero se detectó con un telescopio en Hawái, pero se necesitó la ayuda de ALMA digamos, como para confirmar. Necesitamos el telescopio más sensible en el planeta para realmente confirmar lo que se había detectado. Entonces, bueno, es importante tener en cuenta la necesidad de estos desarrollos tecnológicos para poder ir más allá. Pues muchas gracias, Sergio, y muchas gracias también a Lorna y Nicolás de la colaboración ALMA. Son unos genios. Ah, sí, que en resumen, aún es pronto para asegurar nada. Los indicios son firmes sobre la presencia de esta molécula y sus implicaciones son muy potentes, sea como fuere. ¿Aprenderemos mucho sobre física planetaria o encontraremos vida en otros planetas? En ambos casos, la conclusión es maravillosa. Lo suficiente para mandar un bicho ya a Venus y estudiarlo en profundidad. Allí, con detectores específicos, podremos salir de dudas. ¿Caso hay vida en Venus? Aún no tenemos la respuesta, pero la búsqueda promete ser apasionante. ¡Qué maravilloso momento para estar vivo! Pues en el 2020 no mucho, pero en general. ¡Pa' por ti! ¡Calzada! Pues esto ha sido todo, compañeros. Espero que les haya gustado mucho este vídeo. Me despido sin más aparatándoles gracias de nuevo a Sergio, a Lorne y a Nicolás. Son unos genios. Ahora sí que me despido. Dale mucho al coco y estudia que quizás seas tú el próximo calzagan. Nos vemos como siempre en el próximo vídeo. Piratilla. ¡Hasta pronto!